¡Ahhh! 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 Es que yo se me chanta es que sale contigo cuando llegas al barri Escaparé contigo, ya estaré sin mío, no sé qué insistir Los sueños que han dejado de carmen, escaparé contigo, ya estaré Escaparé contigo, antes de ser unido, a la lugar Las sueños que han dejado de carmen, escaparé contigo, cuando quieras Escaparé contigo, ya estaré sin mío, no sé qué insistir Las sueños que han dejado de carmen, escaparé contigo, ya estaré sin mío, no sé qué insistir Las sueños que han dejado de carmen, escaparé contigo, ya estaré sin mío, no sé qué insistir Las sueños que han dejado de carmen, escaparé contigo, ya estaré sin mío, no sé qué insistir Es culpa tengo la mente, se ha enamorado Yo no lo recaso creer, sin peligro me ha encantado el camino Yo no sé en el charco, voy a escapar contigo cuando quieras llevarme Escaparé contigo, ya está restringido, no sé qué existir Yo no sé en el charco, déjame, escaparé contigo, llevarme Escaparé contigo, antes que el olvido me haga ayudar Gracias